Capítulo 24 La señora Friedman contemplaba a su marido con auténtica adoración, murmurándole una y otra vez que lo amaba mucho. Entretanto, el monitor de signos vitales marcaba el latido de su corazón algo más acelerado de lo normal. Seguramente, debido a la emoción de haberse reencontrado con su esposo. Y yo a ti, mi vida. No sabes cuánto. La voz del señor Friedman tembló ligeramente. Sentía como si me hubieran quitado el aire y no pudiera respirar. April y yo retrocedimos un paso, dejando que la pareja de octogenarios disfrutara de su reencuentro sin más interrupciones. Ambos intercambiamos una mirada tan cómplice como emocionada. Saltarse las reglas del hospital había valido la pena. ¿Cómo has llegado hasta aquí, Secheraya? La señora Friedman miró a su alrededor, intentando identificar dónde se encontraba. Esta amable parejita me ha ayudado. ¿Te acuerdas de April? La mujer me observó y afirmó con la cabeza algo dubitativa. Él es su novio, Brad. Los dos me recuerdan mucho a nosotros cuando estábamos pelando la pava. Mi sonrisa se ensanchó ante el comentario, mientras el rostro de mi compañera de instituto empalidecía. Era evidente que estaba haciendo un esfuerzo titánico para mantenerse callada y no estropear el momento. Regodeándome en su incomodidad, alcé una ceja y la observé de manera burlona. Ella, con aquel disfraz tan simpático de payaso, puso un moín de haber comido pepinillos amargos a las 3 de la mañana, se cruzó de brazos y soltó un resoplido. La veo un poco alterada, señorita Storm, murmuré con sorna, decidido a molestarla un poquito más. No estoy alterada. April habló entre dientes. Simplemente, no quiero que se corra la voz por todo el hospital de que tengo novio. ¿Te preocupa que tu amiguito William se entere? Respondí en tono mordaz, sin poder contener mi lengua. No hubo tiempo para una respuesta, pues la puerta de la habitación se abrió de golpe y entró un doctor de oncología igual que un ciclón. Se dirigió hacia nosotros con paso firme y una mirada que no presagiaba nada bueno. Mi intuición me gritaba que el recién llegado sabía de la delicada condición del anciano o, por lo menos, así lo evidenciaba su expresión de desaprobación. Un celador me ha comentado que creía haber visto al señor Friedman en la planta de traumatología. No sé quién ha tenido esta brillante idea, pero en su estado de salud no debería moverse de la cama, comentó con severidad. Su tono no dejaba lugar a dudas de que estábamos en problemas. Soy el doctor Smith y voy a llevarlo a su habitación. Justo cuando el hombre se disponía a sujetar los mangos de empuje de la silla de ruedas, ocurrió un pequeño milagro. El señor Friedman, con una fuerza inesperada, tal vez surgida de su espíritu indomable, más que de su cuerpo enfermo, se puso en pie trabajosamente. Tambaleándose, pero con decisión, se inclinó sobre su esposa y, con un esfuerzo que parecía sobrehumano, le dio un cálido beso en los labios. «Te amo, Ruth», dijo con un amor tan profundo como el océano. «Y yo a ti también, Zack». Ahora fue la señora Friedman quien se incorporó en la cama para devolverle el beso al hombre con quien había compartido más de media vida. El doctor Smith, que había estado a punto de intervenir, se detuvo en seco al contemplar la dulce despedida de la pareja, medio avergonzado. Finalmente, se dirigió hacia ellos con una actitud más relajada. «Por favor, tome asiento, señor Friedman. En su estado es preferible que evite permanecer de pie por mucho rato. No queremos que le abandonen las fuerzas». Sentí una mezcla de alivio y felicidad por el repentino cambio de actitud del doctor Smith, quien debía haberse conmovido por lo sucedido. «Supongo que eso debe ser el amor verdadero», comenté sin pensar, envidiando un poco a esa pareja de ancianos. El doctor Smith giró la cabeza y, mirándonos por encima del hombro, dijo en tono solemne, «Será mejor que os marchéis de aquí». «He avisado a los de seguridad y no tardarán mucho en llegar. Si os atrapan estaréis metidos en serios problemas. Por mi parte, no he visto nada». Mi reacción fue instantánea. Tomé la mano de April y tiré de ella hacia la puerta, sin darle tiempo de despedirse de nadie. Los dos corrimos por el largo pasillo como un par de críos que se ríen de alguna travesura. Varias personas nos miraron sin comprender a qué venía tanta felicidad. La gente de la planta de traumatología no sabía de la emoción y la calidez que nos embargaba por haber hecho una buena obra. Aquel fantástico día siempre estaría entre mis recuerdos favoritos. Incluso me devolvió algo de la fe que había perdido en las personas. Por allí, señalé hacia el lado contrario, alejándome de los vigilantes que venían por un pasillo lateral. «¡Jesucristo!» April respiraba con dificultad, quizás debido a su baja forma física. No estaba muy acostumbrada a hacer deporte. Cerca de nosotros, vimos como las puertas de un ascensor se abrían de par en par. Una chica joven salió con tranquilidad, al mismo tiempo que los dos nos abalanzábamos hacia el interior del aparato, igual que un par de delincuentes que se cuelan en una discoteca. Con dedos temblorosos por la adrenalina aporré el botón de la planta baja. La pareja de guardias de seguridad nos miraba anonadada, sin comprender qué estaba pasando. Con la respiración agitada, las risillas contenidas se convirtieron en abiertas carcajadas que resonaron entre las cuatro paredes de aquel pequeño espacio hasta que nuestros ojos se encontraron. Entonces, la alegría dio paso a otro tipo de sentimiento, uno mucho más arrebatado e intenso. Mi corazón latía de manera desbocada y solo deseaba hacer una cosa. Sin poder contener ese impulso, coloqué mi mano en su mejilla y rocé sus labios con mi dedo pulgar. April entreabrió la boca ligeramente, y yo no pude resistirme al impulso de inclinarme sobre ella para rozar la zona que acababa de acariciar. El vello de la nuca se me erizó debido al placer, mientras ella se quedaba algo inmóvil ante mi arrebato, quizás aturdida por la sorpresa o tal vez temiendo adentrarse en aguas pantanosas. No obstante, cuando mi boca comenzó a moverse sobre la suya, su actitud dubitativa se esfumó. Una urgencia desconocida me hizo tomarla por la cintura y atraerla contra mí. Introduje la lengua en su dulce interior cuando sus delicados dedos se enredaron en mi cabello. Mis propias manos, temblorosas al principio, ascendieron por su espalda a medida que el beso se volvía más profundo y nuestros gemidos de placer se enredaban. El sabor de su boca era embriagador, y el ritmo de nuestros besos se hizo más frenético, más salvaje. Sentir su aliento acelerado mezclándose con el mío aumentaba mi necesidad de querer más, deseando tomar todo aquello que pudiera ofrecerme, igual que si ardiera en mi cuerpo un fuego incontrolable que solo ella podía apagar. De repente, el altavoz del ascensor soltó un planta baja, y April se apartó de mí algo avergonzada. Respiraba de forma agitada, medio confundida por lo que acababa de suceder entre nosotros. Lo siento. Ha sido un impulso, murmuré con voz entrecortada, desviando la vista hacia el suelo mientras salíamos del ascensor. Wow, otra vez me dices lo mismo. ¿Te ocurre con mucha frecuencia? Ya te ha pasado un par de veces conmigo, y me desconcierta. O sea, quiero decir, no serás de ese tipo de personas que van besando a cualquiera, ¿verdad? Porque si yo actúo por impulso, lo hago, por ejemplo, cuando veo una camiseta en una tienda y me la compro sin pensarlo dos veces, aunque no la necesite. O cuando escucho un ruido fuerte y salto debido al susto. Yo no suelo besar a nadie sin querer, lo hago deliberadamente. April me habló con un tono medio enfadado, medio decepcionado, caminando a mi lado rumbo a la salida. Además, ¿sabe Madison que eres tan impulsivo? Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría, recordándome la realidad y poniéndome en mi sitio. La miré, tratando de encontrar las palabras adecuadas, pero solo pude sentir el sabor a desesperación que destilaba la culpa. Tienes razón. No he podido resistirme. Sí, sí, me lo dicen muy a menudo. Es por la nariz roja de payaso, es irresistible. Soy la mata Harry de mi vecindario. April me observó con el seño fruncido, sin disimular que estaba algo molesta conmigo. No volverá a suceder, lo prometo. Ha sido un día con muchas emociones y me he venido arriba. Respondí para justificar mis actos, consciente de que podría arruinar mi venganza debido a aquel beso. Me siento igual que cuando mi equipo gana un partido y nos ponemos a darnos golpes en plan gorila en el campo de fútbol o chocamos nuestros pechos unos contra otros para celebrar o cuando os toqueteáis los traseros y os metéis mano en los paquetes llenos de euforia. Me interrumpió ella, tirándome una pullita. No te atrevas a negarlo, he cubierto un montón de partidos para el periódico y lo he visto con mis propios ojos. Sonreía ante su comentario jocoso y ella pareció relajarse al fin, dejando la hostilidad a un lado. No todos hacemos eso. Claro, lo que tú digas. En la calle había comenzado a salir el sol entre las nubes, como si el mismo clima estuviera de mejor humor. Joder, necesito soltar algo de adrenalina. Exclamé cuando la frescura de una ráfaga de aire me acarició las mejillas. ¿Te animas a hacer algo loco conmigo? April arrugó la frente, sorprendida por mi espontánea propuesta. Sin embargo, una chispa de diversión brilló en sus ojos entrecerrados. A ver, primero dígame qué tiene en mente el señor impulsivo. Se cruzó de brazos, deteniéndose frente a la salida principal del hospital. Que no se niegue en redondo después de lo que acaba de pasar, ya es una buena señal. Pensé más relajado, sintiendo una cálida sensación canturreando en mi pecho. ¿Qué te parece si vamos a Scandia, Golfland? Soy el amo de los autos de choque, me aventuré a decir, tratando de mantener mi efusividad bajo control. Hoy te invito yo. April consideró mi propuesta por un segundo, algo recelosa. Ahora me da un poquito de miedete. No vaya a hacer que te dé uno de esos arranques tuyos de impulsividad y termine saltándome los dientes con tu auto de choque. Con toda la malicia del mundo, parpadeó varias veces como una niña inocente, burlándose de mí. Ah, mira que eres rencorosa. ¿Yo? Se apuntó con su propio dedo de manera teatral, en su rostro una expresión asombrada. Si soy un trozo de pan. De pan duro, querrás decir, contesté con fingido desdén, siguiéndole el rollo. Pues a ti, por lo que veo, debe encantarte el pan duro. No dejas de pegarle bocados cada vez que tienes uno de tus impulsos. No veas la lata que me estás dando por un simple piquito. Al ver su expresión airada, tuve que girar la cabeza para no explotar en carcajadas. ¿Has oído hablar del consentimiento? Respondió con mordacidad, metiendo el dedo en la llaga. ¿Acaso te he obligado a besarme? Fui rápido en responder. Cuando te he tocado la boca, has abierto los labios e incluso te has puesto de puntillas. ¡Touché! exclamó April, levantando la barbilla con altivez, antes de sacarme la lengua. Mi corazón volvió a acelerarse. Voy a por mis cosas, me cambio de ropa, me quito el maquillaje y vamos a ese dichoso parque de atracciones a que te meta una paliza en los autos de choque. Eso habrá que verlo. Me crucé de brazos muy chulito, apoyándome contra la pared. No tardo. Aquí te espero. Tengo aparcada la moto cerca. Mientras ella entraba de nuevo al hospital, alcé el rostro hacia el cielo. Los rayos del sol que se dejaban ver por entre las nubes me recordaban a un cuadro de la época impresionista. Mi teléfono móvil vibró en el interior del bolsillo de mi pantalón trasero. Lo tomé y con dedos ágiles me dirigí a los mensajes. Tenía varios pendientes de abrir. Chloe, ¿dónde estás, amor? Necesito verte. Tenemos que hablar. Solté un suspiro, exasperado. Ya estaba otra vez con el acoso. No dejaba de demandar mi atención, incluso estando cerca de mi novia. Bra, estoy ocupado. Nos vemos mañana. Madison también me había enviado varios mensajes hacía un buen rato. Ni que esas dos se hayan puesto de acuerdo. Pensé leyendo con desgana el texto. Madison, hacía casi una hora. Bebé, ¿dónde estás? Necesito que me acerques al centro comercial. Madison, cuatro minutos más tarde. Hola, ¿está todo bien? Madison, pasados dos minutos. ¿Por qué no contestas? Madison, después de 15 minutos sin responder. He llamado a tu casa y tu madre me ha dicho que no estás. Madison, tras otros cinco minutos. ¿Se puede saber dónde te has metido? Madison, al cabo de dos minutos. Últimamente, siempre me dejas en visto. Madison, apenas diez minutos antes. No me llames ni me escribas. Estoy cabreada. Mejor hablamos mañana. Mi antiguo yo habría tenido un nudo de angustia en el estómago, pues siempre temía la impaciencia de mi novia. Todo el tiempo intentaba complacer hasta el último de sus deseos para evitar los problemas con ella. Ahora me daba cuenta de que había sido un poco calzonazos. Pero desde que decidí mandar mi lado sumiso a tomar por culo, nuestra relación había empeorado notablemente. Si antes Maddie era controladora, en la actualidad se había vuelto una tirana insoportable que me castigaba con su indiferencia. Una parte de mi plan consistía en seducirla, llevármela a la cama y después burlarme de ella. Ya no sentía el menor remordimiento por acostarme con su mejor amiga. Es más, dos días atrás me había tirado a otra animadora después de los entrenamientos. Nos habíamos liado en las duchas, tal vez era una forma de devolverle algo de lo que ella me estaba haciendo con Oliver. Mientras la penetraba, sujetaba entre las manos la cadenita que mi novia había perdido días atrás. Ni siquiera sé cómo se llama, me regañé mentalmente, intentando hacer memoria. Solo sabía que era una pelirroja despampanante. Durante el año anterior, en alguna fiesta descontrolada, recordaba que ella había flirteado conmigo, pero yo jamás le había hecho caso. Con un suspiro profundo, borré el chat de Chloe y dejé en visto a Maddie. Ya encontraría una excusa decente para engañarla. Últimamente, me había sorprendido al descubrir que era un buen mentiroso. Mi plan seguía en marcha y esa noche estaba decidido a seducir a April Storm. Iba a poner toda mi artillería pesada en esa misión.